Sí, viajé tres veces a Francia. La primera vez fue en abril del año pasado, cuando don Joaquín me comentó el proyecto que tenía conmigo, que era ir a hacer una pasantía. Tenía 16 años en ese momento. Creo que la experiencia que uno gana al ir ahí, ver cómo se entrena, qué trabajos hacen, la alimentación, todo eso, creo que le ayuda mucho a uno y ver la diferencia que hay entre una liga muy competitiva, donde le tienen que medir la grasa cada dos semanas, te dicen que comer cada día, te controlan el peso todos los días, te están dando trabajo extra siempre. Y después, la segunda oportunidad fue en diciembre del mismo año, el 2018. Creo que fue un momento importante, verdad. Fue cuando tal vez di ese paso de llenarle los ojos a los entrenadores, a la gente de la directiva, verdad. Fue muy importante. La última vez fue ahora en mayo. Fui en marzo, abril, mayo. Era ya una prueba y creo que fue lo más importante estar acompañado de Joaquín. Creo que no es solo un representante, es un amigo, es alguien que te da consejos de fútbol, de vida. Creo que por ese lado siempre estoy muy agradecido con él, verdad. La experiencia de esos tres meses, vivir en la academia, pues estar solo, tener que jugar con el idioma, tratar de hablar con los compañeros, con los entrenadores, es algo que me ayuda a crecer y estoy súper agradecido con él. Siento que voy a mejorar mucho. Es un equipo que forma jugadores, es su principal idea y nada, voy al 100%, a lo mejor de mí. Estoy muy emocionado, muy feliz y nada más viendo hacia adelante. Sí, creo que a la hora de firmar, pues cambia todo, verdad. Ahora voy seis meses a dar lo mejor de mí. Creo que yo lo pongo así. El contrato son dos años. Sé que es un buen tiempo, pero yo lo veo a corto plazo, seis meses. Creo que tengo que estar en el primer equipo, debutar. Si uno lo sueña es porque lo puede hacer, eso siempre lo he creído. Y bueno, estoy muy contento. Creo que es un cambio importante. Pues soy un muchacho que se puede decir chineado, siempre con su familia, siempre rodeado de mis hermanos, de mis tíos. Ir allá y vivir solo, ya tener que tomar esa responsabilidad en cosas pequeñas como lavar la ropa, hacer la comida, hacer la comida, pues horarios de dormir. Todo eso creo que me va a ayudar a crecer como persona, como jugador y me va a llevar a un nivel al que ocupo. Sí, una de las cosas muy importantes es el idioma. Creo que la gente que ha ido a otro país de diferente idioma y lo ha vivido, creo que yo me río de las cosas que me pasan, ¿verdad? Uno trata de siempre sacar lo bueno, estar en el entreno y que el entrenador explique algo en francés y tal vez no entenderlo en el momento. Tener que captar rápido lo que hacen los compañeros y tratar de hacerlo igual es algo diferente, algo que uno no vive aquí en Costa Rica. Le hace ver lo importante de aprender idiomas como el inglés, como el francés, el alemán, todos esos que al final le van a ayudar a uno en tantas cosas. Siento que el francés no es tan difícil de entender, pero de hablarlo ahí voy poco a poco. Creo que es importante ir a recibir clases allá. Son dos años en los que puedo aprender mucho, hablar fluido y bueno, estoy muy contento por eso también. Pues que siempre se habla de Costa Rica con otros países, yo lo veo más que todo por el profesionalismo, ¿verdad? Siento que en Costa Rica hay jugadores demasiado técnicos, demasiado rápidos, igual que hay en cualquier parte del mundo. Lo que pasa es que allá creo que desde pequeño te inculcan eso del profesionalismo, de que si no estás bien va a venir otro, te va a quitar el campo. Es competencia siempre, siempre están viendo nuevos jugadores de muchos países y si no estás al 100%, nada más te hacen a un lado y listo, ¿verdad? Siento que los entrenamientos a la hora de ser serio, a la hora de vacilar, pues vacilan y creo que es la diferencia, no le veo otra cosa. Pues la liga es muy competitiva, lo que vi es intenso, es fuerte, es un juego de choque. Y Costa Rica, pues es una liga que se juega más tranquilo, que es más de técnica, más de ataque, más de un juego muy bonito, ¿verdad? Y nada, estoy contento de ir allá, sé que me va a ayudar mucho en lo futbolístico, en lo físico y nada, siempre agradecido con la oportunidad que se me está dando. Mi sueño, primero creo que ahorita es debutar en la liga, en la liga con el equipo que se llama Le Abre y de aquí a cinco años me voy a ver en una liga grande, Premier League, Liga Española, la Liga Francesa, claro. Y bueno, si lo puedo soñar es porque lo puedo hacer, claramente tengo que trabajar mucho, son muchas cosas que hay en el camino, pero sé, sé que lo puedo hacer.